¿Qué es el concurso de la primera edición? Son unos sándwiches que tienen un tablero, un aislante y un tablero, un sándwich. Se puede elegir qué tipo de tablero tienen por cada lado y tal. Es un elemento muy industrializado, vamos a ver. Y la fundación de Alejandro de la Sota, FAS, que, como sabéis, Sota fue un gran maestro de la arquitectura, de los años, no sé qué generación. Es un poco anterior a Sene de Oiza, de Coderc, de San Menat, de Coderc, de Fisac, esta generación de grandes maestros, que algunos fueron profesores aquí. Yo fui alumno, tuve ese honor, de Alejandro de la Sota, y que destacó por haber sido... ...de lo que sería la construcción avanzada, industrializada en España. Bueno, entonces, como digo, es un concurso patrocinado por ambas instituciones. Bueno, nos acompaña aquí Teresa Coutteiro, que queriste que les diga que esta fundación existe, la PQAS+, que podéis visitarla, que está un poco dedicada a todo el legado de Sota, que, repito, es un pionero de todo lo que hacemos en esta asignatura, ¿no? Y Diego Rodríguez, que viene por parte de Thermosite, que nos va a hablar un poco de la presentación y las bases del concurso. Luego, pues, si tenemos alguna pregunta o discusión, pues, nos atenderemos con lo que podamos. Vale, ya sé, a little bit in English, for those no Spanish people here. Bueno, pues, es solo una nueva competición, pero esta es la primera edición, que se ha hecho en España, en varias escuelas, arquitecturales de España. Es sobre el trabajo de Sota, Alejandro de la Sota, que fue un importante maestro, maestro arquitecto de esta generación, con Pissac, Semmenat, y otro arquitecto de los 50, por lo menos, 60, que trabajan en los 50s y 60s. Un Thermositex, Thermositex, es un maker de una especie de sándwich, un muy industrializado, con una instalación, y un panel de un lado y otro del otro, es un material que puede ser usado para diferentes propósitos. Y la competición es, bueno, they were explaining us, about making a universal panel that you can use for everything, ok? You can take it as the main exercise of the course, and also you can do it, of course, this competition, just for free. So, I'll let Teresa Curceiro, from the FACES, explain a little bit more about the competition. Hola, buenos días. Yo no sé si vosotros, creo que, bueno, me dijo Alberto que ya os había entregado las bases del concurso, si estáis enterados, lo habéis leído, sabéis de qué va, o no tenéis ni idea. Un poco para situarnos. ¿Habéis leído alguno las bases? ¿Sí? ¿Todos, no? No sabéis de qué va. Bueno, lo voy a decir en general, antes de dar paso, porque a lo mejor no sabéis muy bien antes de que empiece a hablar, Diego, del sistema, más que un material, lo de termochip, es un sistema constructivo, ¿vale? Entonces, este proyecto de Alejandro de la Sota es un proyecto de, pues, una especie de, un complejo, ¿no?, urbanístico, por decirlo así, porque es un colegio-residencia en Orense, en una ladera de una montaña, es un proyecto no construido en el año 67, y, pues, era para chavales, para que estuvieran allí, para que vivieran, y entonces tenían todo tipo de, pues, desde biblioteca hasta sala de lectura, o sea, todo esto era como en una ladera de una montaña, pero cada edificio le correspondía a una función, ¿no? Los sitios donde dormían, los sitios donde comían, un polideportivo, hasta museos, salas de la biblioteca, pero que también con buen tiempo podían estudiar en las terrazas, ¿no?, o leer, o lo que sea, todo, o sea, para ir de un sitio a otro, tenían que salir como a la calle, ¿no?, y estaba todo, pues, en esa ladera, pues, por caminos, árboles, ¿no?, era un... y se trataba de que, a pesar, incluso una iglesia había, ¿no?, entonces, a pesar de ser un, bueno, pues, unos edificios con distintas funciones, todo, absolutamente todo, se resolvía con un único sistema constructivo, ¿no?, un único sistema constructivo que era modular, por eso, los que habéis visto el proyecto, veis que tiene como unas líneas, una retícula, todo se basa en una retícula, y era como un módulo tridimensional, y entonces resolvía con un único sistema constructivo cualquier tipo de edificio, ¿vale?, esto era muy propio de Alejandro de la Sota, ¿no?, de convertir lo complejo en sencillo. Entonces, después, bueno, podemos seguir hablando, pero yo os invito a todos a quedar con vuestros profesores y la Fundación Alejandro de la Sota, que es su antiguo estudio, está ahí en Bretón de los Herreros, en Metro Gregorio Mareñón. Entonces, ir un día a la Fundación, yo no sé si conocéis alguno al Gimnasio Maravillas, pero lo conozcáis o no, bueno, pues, es una obra maestra que, bueno, pues, vienen arquitectos y estudiantes de todo el mundo a visitarla, o sea, pues, la tenéis al lado, entonces es también una ocasión, ¿no?, y, bueno, se trata, es como si Alejandro de la Sota, ahora, imagínate que vive, y le dice, bueno, pues, te volvemos a encargar el proyecto, pero con un sistema constructivo de hoy, ¿no?, porque antes lo resolvía con un sistema constructivo de hormigón prefabricado, tanto muros, los muros como los forjados, todo era lo mismo, ¿vale?, incluso acabado, todos los acabados, ¿vale?, y tenían como unos huecos que venían ya como de fábrica y ahí se ensartaba la carpintería, estaba todo industrializado, ¿no? Se trata de hacer lo mismo con un sistema constructivo actual, como es el de Thermochip, es decir, que no se trata de un material, ¿no?, con un aislante y todo, sino que se trata de un sistema constructivo general, ¿vale?, que se apoyó en una estructura, ahora os va a contar, Diego, de qué se trata. Entonces, se trata de resolver el concurso, se trata de resolver dos edificios de estos a elegir por vosotros, que pueden ser el comedor y la iglesia, o, bueno, o incluso un edificio, si queréis ampliación de esto, es libre totalmente y resolverlo con este sistema de construcción. Cuanto más se unifique el detalle constructivo o la solución, pues será mejor, ¿vale?, o sea, no se trata de que cada edificio tenga una solución diferente. Cuanto más global sea, pues estará mejor solucionado. Luego, cualquier duda que tengáis, pues lo resolvemos. Yo creo que ya paso a hablar con... La competición es solo sobre solucionar un complejo, es un proyecto que nunca fue construido y es un complejo que tiene diferentes escales. Hay un complejo que tiene, es un complejo que tiene diferentes escales, es un complejo que tiene diferentes escales. Es un problema, es un problema que tiene que hacerse, es un centro donde hay algo entre ellos, y lo que quiero hacer, es que es un sistema universal, que solo puede usar ese sistema para todas las diferentes escales, es un proyecto para los estudiantes, que se van a ir allí y estudiar allí, y hay para las clases en diferentes escales. si hay alguna pregunta puedes hacer Orense, este edificio fue un proyecto en un sitio en Orense ¿verdad? Bueno, tú me suba ahí a la presentación Gracias ...el 2018 y que siguen cambiando, el entorno COVID, la guerra de Ucrania, ha hecho que cambiaran algunas cosas en la empresa también. Y veremos Thermochip Housing, que es la solución para construcción industrializada. Es un sistema certificado, totalmente dirigido a construcción industrializada, pero ya os digo que ha abierto. Veremos algunos ejemplos y veremos un pequeño apunte sobre BIM y sostenibilidad. Bueno, Thermochip, para aquellos que no conozcáis la empresa, forma parte de una gran multinacional que es Cupagroup. Cupagroup está compuesta por Cupapizarras, que es el principal productor y exportador de pizarra a nivel mundial. No se coloca mucho en España, pero en el resto del mundo es bastante grande este mercado. También Cupastong, que son especialistas en piedra natural. Y hay otra serie de empresas asociadas a la construcción, pero digamos que estas son las tres principales. Me gusta traer este proyecto porque fue el primer proyecto hecho totalmente con la envolvente de Thermochip y participando la empresa de pizarra en la fachada y la empresa de piedra. Es un poco una síntesis del grupo en un solo proyecto. Bueno, como os decía, Thermochip nace en los años 80. Somos pioneros en la fabricación de panel sándwich en España. Somos pioneros en la certificación de panel sándwich en España. Nos referimos siempre a panel sándwich no metálico. Fundamentalmente se pueden elegir sus materiales en ese panel clásico y todos esos materiales son habitualmente productos derivados de la madera. Eso tiene una serie de particularidades y a la hora de trasladar esta experiencia que teníamos en el panel a la construcción industrializada hubo unos pequeños ajustes que os explicaré. Pero esta es la situación que tenemos desde los años 80. Bueno, decimos siempre 30 años pero ya está a punto de cumplir 40. Fundamentalmente es esto, ¿no? Un panel para cubiertas y un panel de madera. Hemos tenido paneles con varios núcleos, con núcleos de XPS, con núcleos de lana mineral. Ahora tenemos también otro que es con fibra de madera, solo para este uso de cubierta inclinada. Y como veis son acabados, digamos, tradicionales de madera. Hay otra serie de acabados que son más industriales. Tableros de Heraclit, tableros de Virutas, tableros acústicos, tableros de DM. Que tienen un acabado más industrial, ¿no? Que se puede combinar con estas arquitecturas que tienen otra estética. Y otro tipo de estructuras que ya no son de madera, sino estructuras metálicas. Bueno, todos los productos derivados de la madera. La madera, como sabéis, es un material vivo. La madera es un material que necesita transpirar. Y es muy importante que la impermeabilización que se coloca encima de esta madera sea transpirable. Entonces, desde Thermochip damos la opción de que todos estos paneles que habéis visto de madera puedan llevar una lámina impermeable transpirable ya incorporada. ¿Eso qué nos ahorra? Eso nos ahorra, pues, confusiones que puede haber en obra. Si colocan una lámina que es asfáltica y puede degradar la madera. Y nos da una certidumbre y una aceleración al proceso de construcción. Se evita el paso de tener que colocar esa lámina en obra. Además de esto, tiene unos tornillos específicos para ese uso, que tienen, bueno, pues, unas cabezas específicas para que no se cuele agua por esos tornillos. Y se sellan con cintas autoadhesivas. Vale, unas cintas muy sencillas de colocar y que garantizan la total impermeabilidad de este ejemplo. Bueno, aquí traigo otro caso, otra de las ventajas que tiene. Aparte de la velocidad del montaje, asegurarnos que es transpirable. ¿Vale? Esto es una obra que sucede al lado de la oficina técnica y que un domingo pasamos por allí, de casualidad, y vemos que la lámina se les ha desprendido. Porque han colocado una lámina que no iba adherida al panel. ¿Vale? Han colocado un termochip convencional y han colocado la lámina in situ. Bueno, si la lámina fuera adherida al panel, se hubieran evitado este problema que han tenido. Vale, ahora vamos a ver algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos de termochip, de este termochip de cubierta inclinada, que resumen un poco en qué tipo de proyectos ha estado termochip durante estos 30 años. ¿Vale? Aquí veis la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Es el colegio en el que estoy yo y algún compañero más de la oficina técnica. Y veis que tiene una serie de virtudes. Este proyecto es de Risar y Piñera, son arquitectos gallegos. Es un proyecto pionero en estos temas que están tan de moda ahora, ¿no? Bioclimático, energético, eficiente. Vale, y termochip ya estaba ahí. Para este proyecto en concreto se hizo un panel especial, con doble capa de contrachapado. Otro tipo de proyectos en los que estamos, ¿no? El mercado de San Antonio, en Barcelona. Una gran superficie, un gran mercado, un gran proyecto de rehabilitación. Y en el que toda la cubierta está hecha con nuestros paneles. Con nuestros paneles clásicos, que son los que os he estado explicando. Bueno, a veces, esto también es curioso, ¿no? Hay edificios que tienen termochip, pero no se ve ese acabado decorativo. Porque está oculto, porque está en la cubierta y no lo vemos. Un caso emblemático es la rehabilitación del Palacio de Telecomunicaciones. Un edificio que todos conocemos y que tiene termochip aunque no se vea en la cubierta. Bueno, otro proyecto que también nos toca de cerca es la pasarela intermodal en Santiago de Compostela, de Juan Herreros. Es un proyecto que toda la cubierta está hecha con termochip. En este caso con un termochip de virutas, que tiene un alto confort acústico. Es un sitio de tránsito. Es un proyecto que vincula dos partes de la ciudad que estaban incomunicadas, por el que pasa mucha gente. Es un sitio de tránsito y este tablero acústico hace que sea más confortable ese espacio a la hora de caminar. Bueno, proyectos que están en los premios FAD. Esta es otra rehabilitación importante en Cataluña también, de Roldán y Berengué. Bueno, todo ese espacio, en este caso sí que el acabado decorativo hace presencia en todo ese espacio. Se combinan estructuras metálicas con estructuras de madera. Proyectos que salen publicados en las revistas de H Architects, otra vivienda también, con muchos materiales industrializados. Pues esto lleva un tablero que es alistonado de madera, todo en termochip también. Y bueno, este proyecto que está en Santiago de Compostela también, es de López Cotelo y Panero. Vale, aquí se produce una cosa también interesante. No, esto que os decía que el sistema, que tenéis que trabajar con el sistema. Bueno, aquí veis esta parte exterior, este trozo de la fachada exterior. Y veis que el canto de la cubierta es muy pequeño. Vale, el panel tiene una peculiaridad. No está hecho para volar, está hecho para estar siempre apoyado en los extremos. Entonces, aquí intentaron que el panel volase. Si os fijáis, tiene un canto mínimo en el alzado, pero la viga está metida hacia adentro, o sea, el panel está volando. ¿Qué es lo que hacen aquí los arquitectos para conseguir que el panel vuele? Pues disponen esa pieza, veis que hay como una pletina, ¿no? Eso es una pieza en T en la que se apoya el panel hasta salir hacia afuera. Así consiguen hacer ese detalle, trabajar ese detalle. Este tipo de detalles yo creo que sería muy interesante, no sé qué le parecerá a Alberto, pero que se trabaje con el panel con este tipo de mecanismos, ¿no? De solucionar detalles constructivos cuando lo requiera el proyecto. Bueno, después de ver así estos proyectos de cubierta inclinada, os voy a explicar un poco lo que ha pasado en los últimos años en Termochín. Vale, se generan nuevos escenarios, sobre todo en 2018. Vale, ¿qué pasa? Se venía diciendo que iba a haber una actualización del código técnico de la edificación en el sentido de hacer edificios más eficientes. Vale, este es el gráfico que enseñábamos en 2016, en 2017, cuando empezamos con todo esto. Este es el gráfico que enseñábamos. Vale, la actualización del documento de ahorro de energía iba a ser muy importante. Y nos lanzamos a hacer paneles para cerramientos verticales, para pisos y para cubiertas planas. Vale, en este proceso lo que sucedió es que los derivados de madera no nos cumplían los requisitos a fuego, sobre todo de reacción y de resistencia, que teníamos que cumplir en estos cerramientos. Esto nos llevó a sustituir estos materiales de madera por productos más inertes y más estables, como son el fibroyeso y el cemento, los tableros cementicios. Al utilizar estos productos, pues ya podíamos incorporar láminas impermeables que no fueran transpirables, incorporar un mortero. Vale, pero además sucedieron dos cosas más en estos años, la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania. En primer momento, la pandemia del COVID lo que hizo es que se quisiera construir más rápido, para lo que estos sistemas o cualquier sistema industrializado en seco va en esta línea de construir más rápido. Todo el mundo quería tener una vivienda rápido para salir de los centros de las ciudades y disfrutar del entorno más libre. Y luego la guerra de Ucrania ha producido una subida de precios de los materiales, sobre todo de los que tienen alta energía embebida, como son el ladrillo, la teja y que consumen alta cantidad de energía. Vale, entonces nos ha llevado a sustituir a estos productos en proyectos en los que estaba prescrito un ladrillo o una termoarcilla. Bueno, aquí tenéis dos prototipos de por aquel entonces, dos prototipos de fachada. Esto es uno de los tantos que sufrieron esas pruebas. Todo este sistema está certificado, hay pruebas de impacto, pruebas de resistencia a fuego, de reacción. Pero sintetiza muy bien qué es lo que estamos haciendo. Una parte interior del cerramiento y una parte exterior, que la que veis a la derecha, se puede utilizar también en cubierta o en forjado. Luego veremos un pequeño vídeo en el que esto se explica de manera muy sintética. Bueno, como os comentaba, toda esa envolvente, no el panel, sino toda la envolvente, todo el sistema, lo decía Teresa también antes, es muy importante, todo el sistema está certificado. Vale, está certificado mediante dos documentos DAO, uno para elementos horizontales y otro para verticales, y toda la envolvente está certificada como envolvente Passive House, vale, por el Passive House Institute. Bueno, estos documentos DAO lo que hacen es recopilar toda esa cantidad de ensayos que hemos hecho para las configuraciones que se pueden dar. Ensayos de resistencia a fuego, ensayos de reacción a fuego, ensayos de impacto, ensayos de mecánicos, ensayos de barrera de radón, como barrera de radón está ensayado también el panel para forjados. Vale, sintetizan todos esos ensayos. Podría hablar de todos, pero ahí están sintetizados y creo que es la manera de indicarlo. Bueno, como os hablaba antes también, hablábamos de la versatilidad de un mismo sistema. A la izquierda tenéis dos soluciones de forjado, es un forjado con un entrevigado que va cada 60 centímetros y un panel. Encima de ese panel se coloca una solera seca y se puede colocar cualquier revestimiento. De esas dos propuestas que veis de forjado, arriba tenemos, digamos que sería la propuesta más sencilla. Una propuesta de un panel con una solera seca, que es otro tablero que se coloca en sentido perpendicular, y un pavimento. Bueno, eso podría servir para un edificio unifamiliar, una vivienda unifamiliar que tiene pocos requisitos, no sectorizas incendios entre las dos plantas y demás, esa sería una solución. Esa misma solución que veis abajo, con un solo radiante montado en seco, con un falso techo, se le podría incorporar una lana mineral en el falso techo, en el espacio que hay en el falso techo, y esto podría dar solución a un proyecto de un hotel, de un hotel cinco estrellas, por ejemplo, que tiene altos requerimientos, se colocarían ahí una serie de complementos que te permitirían que la misma solución constructiva sirviese para toda la franja de tipos de proyectos que habría ahí. A la derecha veis unas soluciones de cubierta. Como en el caso del forjado, son cualquier tipo de estructura, veis estructuras metálicas, pero también hay estructuras de cerchas de acero ligero, y sobre ese tipo de estructuras se puede colocar una cubierta ventilada, una cubierta jardinada, una cubierta transitable, una cubierta con una impremiabilización directa, se va a ajustar esa solución a cada tipo de proyecto que estemos realizando. Para el tema de las fachadas, se trata un poco de lo mismo, se puede incorporar cualquier tipo de revestimiento, revestimientos de mortero, revestimientos de fachadas ventiladas, que pueden ser de cualquier tipo de material, o revestimientos aplacados. En este sentido, también os animo en el concurso a explorar esos tipos de revestimientos. Hay revestimientos muy contemporáneos, que os estarán hablando en clase, que se pueden también incorporar a esta solución constructiva. Pasamos a hablar de los componentes que definen esta envolvente. El componente principal, como entendéis, es el panel. Son paneles que para este concurso son de 3 metros por 600. Creo que hay una rata ahí, sí. No, eran 3 metros al final, creo. No, sí, 240 por 600, sí. 3 metros es otro, sí. Sí, sí, 240 por 600. La estructura, que en este caso lo veremos también, pero es una estructura libre, que puede ser de madera o puede ser de metal. Tableros de fibro-yeso, tableros de cartón-yeso y la solera seca, que se dispone únicamente en los forjados. Bueno, aquí veis un ejemplo de cómo se... Esto lo tenéis en las bases, un ejemplo de cómo se configuraría la fachada. Y esa misma solución es la que se va a colocar en los forjados con la solera seca. Vale, con la solera seca y un falso techo, que estos materiales son los mismos que en el traslosado. Bueno, ¿qué ventajas tiene la construcción industrializada? Bueno, como os comentaba antes, en 2018, pues, apostó por los edificios de consumo casi nulo y dando por hecho que ahora ya se construyen los edificios en los que su vida útil casi no consume energía, se pasa a optimizar la energía que se consume en los otros procesos de la construcción, que no son el uso del edificio, sino que son la construcción del material, con las declaraciones ambientales de producto. Ahí sabemos qué energía embebida lleva el material que estoy utilizando, pero no solo eso, sino qué energía se consume a la hora de construir los edificios. Vale, en todo ese proceso de construcción, los sistemas industrializados como este ahorran muchísima energía a la hora de aprovechar recursos, generar menos residuos, optimizar materiales. Bueno, aquí veis algunos ejemplos de construcciones de este tipo. Vale, este es un fabricante de módulos 3D. Vamos a ver primero de construcciones en 3D. Bueno, como comprenderéis, pues, trabajar en un entorno de una fábrica facilita enormemente reutilizar esos materiales, clasificar los residuos que se generan para su posterior reciclaje. No tiene nada que ver con hacer una obra, ¿vale? Ahí harían un módulo casi rematado totalmente, hasta un 80% en la fábrica, y se lo llevarían a obra para hacer esas uniones entre módulos. Vale, veremos alguna imagen, además. Bueno, aquí veis un módulo típico de estos, ¿no? Bueno, muchos de los tres fabricantes utilizan un forjado de hormigón para el piso, utilizan varias placas para la fachada y cubiertas DEC para la cubierta plana. Cuando nosotros le presentamos nuestro sistema, lo que hacen es optimizar todo el proceso que están haciendo ellos ahora. Alguien que usa un forjado de hormigón ahí, pues, va a generar un oficio de... Va a tener que encofrar, va a tener que generar agua, va a tener que generar un operario que no tiene en fábrica. En cambio, cuando tú generas toda la envolvente con el mismo proceso, tienes a los mismos operarios haciendo todo el rato lo mismo y haces una verdadera cadena de montaje. ¿Vale? Esto ahorra muchísimo tiempo, muchísima parte financiera a estos fabricantes. Además de esto, estos módulos pesan muchísimo menos y ya no solo la estructura es menor, sino que el peso propio de esa estructura es menor. Por lo cual, también se ven ciertas ventajas a la hora de levantar estos módulos, pues, las gruas que tienen que tener son de menos tonelaje. ¿Vale? Bueno, aquí veis un detalle de una unión entre módulos. En este caso, la estructura, que os digo que podréis elegirla, en este caso es una estructura principal, que es la que veis en negro, que es este acero laminado en caliente, y la estructura de acero galvanizado sería una estructura secundaria. En el caso de ser una estructura secundaria, pues, puede apoyarse perfectamente encima del panel, ya que no es la estructura principal del edificio. Si la estructura fuera la principal, la galvanizada, ya no podría apoyarse encima del panel y tendría que derivarse a algún elemento estructural. Bueno, ahí veis bastante significativamente cómo se monta esto, qué posibilidades tiene de montaje. Aquí veis otra unión entre dos módulos, en la que van a colocar sus paneles en obra, en este caso. Además, esa especie de faja del forjado también la colocan allí, ya que se están apoyando en una estructura que está hecha en obra, ese muro de hormigón con esa estructura que veis por debajo. Bueno, aquí ya empezáis a ver que todo este proceso de fabricación, pues, que necesita que los proyectos se hagan en BIM, desde luego, para tener ese control absoluto de las materias primas que se colocan ahí. Esto, de alguna manera, facilita esa dirección de obra o dirección de fabricación. Ya esos problemas que nos solemos encontrar en obra ya están resueltos con el BIM. Con el proceso del BIM ya resolvemos esos problemas que se solían aparecer en la obra en las construcciones tradicionales. Como veis, sale el módulo en este caso casi totalmente rematado, solo tienen que ensamblar en obra. Bueno, hay otros fabricantes que lo hacen con madera. No vamos a juzgar esto arquitetónicamente, pero que sepáis que esto se hace de madera también. Aquí veis otro detalle de cómo solucionan ese encuentro en esquina, que es una solución que no es del sistema, pero que este fabricante llegó a esa solución que también está bien, también es admisible por el sistema. Bueno, edificios, hoteles de lujo que se han hecho con materiales muy ligeros, también permite todo este tipo de construcción. Esto es muy interesante, se utiliza también en remontas. No sucedió en este proyecto, pero sucedió en otros, que debido a la reducción de peso frente a proyectos que llevan forjados de hormigón, se pudo hacer, en otro proyecto que yo os digo que no es este, dos alturas cuando solo se podía hacer una, ya que la estructura existente solo permitía cierto nivel de cargas. Entonces, al reducir el peso podemos colmatar esa edificabilidad gracias a que los sistemas son más ligeros. Bueno, otros ejemplos que no son en 3D, son en 2D, también lo podéis utilizar en el concurso, ¿no? En vez de proponer elementos 3D, pues podéis proponer elementos 2D. Vale, en este sentido, pues llevan esos paneles que veis ahí con estructura y panel, vale, esos trozos que veis ahí en 2D, se montan en la obra, pues de manera muy rápida, muy eficaz, ahí veis que en apenas, pues dos días de trabajo, ya tienen el edificio prácticamente levantado lo que es la estructura y el cerramiento, la obra gris. Bueno, otros ejemplos de 2D, en este caso en madera, podéis hacer 2D, que no es en metal, que sea en madera, vale, aquí veis también como de manera muy rápida, pues construyen con estos elementos 2D, pues una vivienda ni familiar, que podría ser uno de los pabellones que están en el proyecto. Bueno, veis que se pueden combinar estructuras, ¿no? En este proyecto conviven la estructura de madera con nuestro panel clásico de madera, con una estructura de steel frame en la que van a colocar nuestro panel de fachada. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo en el que este ya es ejemplo sin situ, ¿no? Esto ya no es ni 2D ni 3D. Esto es que se llega a la obra con unas barras de acero conformado en frío, se atornilla unas a otras sin generar ningún desperdicio, se monta como un mecano y de manera muy rápida teniendo el panel se envuelve el edificio, ¿vale? Sería otra alternativa al 3D y al 2D que tenéis, son entramados montados en la propia obra. Vale, esto permite un ahorro de tiempo y de gestión de residuos, pues como entenderéis, pues enorme. Vale, aquí veis otra fachada que se configura de esta manera. También deciros que esto permite que se construya a una velocidad que es realmente increíble. Yo me acuerdo de un proyecto que estábamos hablando y el dato que nos daban eran 1.800 metros cuadrados, un edificio de baja más una, en dos meses, construirlo totalmente, desde que entra el solar hasta que entregan las llaves del edificio. Vale, esto es debido a que en obra nos hace nada más que atornillar. Bueno, esta foto también es significativa, ¿no? Vemos una persona en una grúa que tiene un panel en la mano y que lo va a colocar ahí, una sola persona. O sea, como veis, pues es, habrá otro concepto de lo que es la construcción, ¿no? Estos son, pues, viviendas adosadas también. Bueno, aquí veis otro ejemplo, ¿no?, de estructuras de madera. Estas estructuras que os decía del steel frame, pues también pueden ser en madera. Vale, hay ciertas zonas de España, pues, que trabajan más con la madera y aquí tenéis un ejemplo también, pues, de una vivienda de alto rendimiento, ¿vale? Otro ejemplo de una estructura steel frame. Se construye esa parte, ese podio de hormigón y cuando llegamos a esa cota, pues, se hace de manera totalmente seco con estos entramados ligeros, ¿vale? Bueno, otro tipo de soluciones. Este es un proyecto del que estamos también especialmente orgullosos, ¿no? Se está ejecutando ahora. Esto es San Caetano, es el Gobierno de la Junta de Galicia y están haciendo, pues, unos componentes con nuestros paneles que van a colocar en la fachada, ¿vale? Con recercado de piedra y demás. Bueno, con esta imagen y la siguiente ya acabo esta exposición de esta serie de obras. Estas son unas viviendas de… Esto me interesa que veáis el contraste, ¿no? Estas son unas viviendas de lujo en Málaga, ¿vale? Estas son viviendas de lujo en Málaga y estábamos ahí en una visita de obra y al día siguiente estábamos en unas viviendas de protección oficial en Sevilla, ¿vale? O sea, que no es un sistema que sea exclusivo para viviendas de alto standing o para viviendas de bajo presupuesto. Lo único que cambiaba en estos proyectos, pues, eran los acabados y la ubicación del edificio, ¿vale? Un poco que entendáis eso. Vale, hablar de los bloques BIM. Bueno, en nuestra página web tenéis todos los bloques BIM que os podéis descargar de los… No de los componentes, sino del sistema, ¿no? Del sistema completo de cerramiento para fachadas, forjados y cubiertas. Y podéis elegir esos espesores de aislamiento en este panel también, ¿vale? Dependiendo si el proyecto está en una ubicación u otra, va a tener más o menos espesor de aislamiento. Y lo último que estamos terminando de hacer con el ITEC es un plugin para Revit en el que se puede trabajar con estos componentes en 3D, en 2D o con cerramientos convencionales. Y lo que va a arrojar son los impactos ambientales que tiene la obra gris del edificio, ¿vale? Esto luego facilitará mucho el sacar informes de sostenibilidad, ¿vale? Estos informes que saca el plugin de Revit van a estar comparados con la construcción tradicional, porque de poco sirve que te diga yo el impacto que vas a tener si no te lo comparo con nada. Entonces, esto se comparará con la construcción tradicional y se podrá ver realmente los impactos que nos estamos ahorrando. Bueno, por último os traigo aquí unas frases de Alejandro Lasota. Cuando se incorpora alguien al departamento técnico, les damos el escrito de por una arquitectura lógica. Vale, entonces, pues ahí Alejandro Lasota dice que hacer arquitectura sin cambio tecnológico tiene el valor que siempre ha tenido en el mejor de los casos. Pues un poco para que entiendan lo que nos estamos dedicando ya en la oficina técnica. Mucha gente viene de la construcción tradicional y a veces pues cuesta un poco entrar a este tipo de sistemas. Y bueno, con esto ya acabaría la presentación. Si me permitís os voy a poner un pequeño vídeo. Vale, en este pequeño vídeo sintetiza un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, el termochip es un panel que se convierte en un sistema. Vale, el gran paso de la industrialización es eso, transformar materiales en sistemas. Bueno, se atornilla una estructura que como veis puede ser de madera o de metal, se pone un revestimiento que puede ser fachada ventilada, amorterada o un aplacado. Vale, y ahora realmente lo importante aquí es que ese mismo panel es el que pues con esa misma estructura se le puede colocar un trasdosado, rellenar de lana mineral, colocar láminas de otro tipo, colocar un panel interior si se necesitase pues en un lugar de alto resistencia a fuego, que necesite un garaje, una cosa así, y ese mismo panel dado a la vuelta es el que nos sirve para la cubierta. Vale, nos sirve para la cubierta pues para una cubierta amorterada, para una cubierta invertida, para una cubierta jardinada, para una cubierta ventilada, como es este caso. Bueno, esto es lo realmente interesante, ¿no? La versatilidad que tiene el sistema. También colocando un falso techo podría dar un cumplimiento a una sectorización de incendios, a una cuestión de este tipo. Y ese mismo panel, si le damos la vuelta y colocamos la estructura por debajo, pues nos serviría para hacer un forjado sanitario, por ejemplo. Un forjado que va a estar en contacto con una cámara ventilada. Colocaríamos encima una solera seca, que es un elemento que ayuda a repartir las cargas y le da masa, y se podría colocar cualquier tipo de pavimento, pues un pavimento de madera, un pavimento amorterado. Y este mismo panel con un falso techo lo podríamos utilizar para un forjado intermedio, ¿vale? En el caso de tener unas necesidades importantes, pues rellenaríamos ese falso techo de lana mineral para tener mayor aislamiento acústico. Y bueno, esto es un poco una síntesis así breve de esto. Yo he traído unos detalles constructivos, por si tenéis interés, pero, bueno, no sé si os parece suficiente así o… Vale, os voy a enseñar unos detalles típicos, ¿no?, de varios proyectos, los he cogido de varios proyectos. Bueno, este sería el detalle típico de la cubierta de madera, de la cubierta convencional. Ahí veis la lámina transpirable y la junta sellada con esas cintas autoadhesivas. Este revestimiento que veis que es de teja plana o mixta, pues podría ser una pizarra, podría ser cualquier otro tipo de acabado. Vale. El panel, como veis, el panel clásico se compone de un acabado decorativo, un núcleo aislante y un tablero superior que es el soporte de la cubierta. Ahí veis la estructura que puede ser de cualquier otro tipo. Bueno, aquí veis una sección transversal de este sistema. Ese rastreo deberá ir ranurado para que pueda discurrir el agua en el sentido de la máxima pendiente. Aquí veis que se colocó una placa de fibrocemento en la que se apoyaría una teja curva, ya que la teja curva puede ser que no tenga tacón. Esto es un proyecto de una reutilización de una teja existente. La teja se quita del edificio, se coloca el panel, se coloca la estructura y se reutiliza la teja con esa placa de fibrocemento dejando la cámara para que la madera respire. Bueno, otro de estos detalles, pues este es un detalle típico de fachada. Vale, veis que hay varios espesores posibles, de 60, de 80, de 100. Y según el espesor, pues se va a determinar la longitud del tornillo. Bueno, aquí veis un pequeño esquema de cómo se monta esto. Aquí veis una peculiaridad que tiene el sistema de que si este apoyo es menor de 8 centímetros, deberá obligatoriamente de llevar una arandela que soporte a los dos paneles. Bueno, un detalle de encuentro con el terreno. En este caso es una fachada con doble panel, pero podría ser la fachada con panel trasdosado. Veis que en este caso se coloca un solo radiante en seco, la solera seca encima. Aquí va una pequeña banda de lana mineral para evitar que se... para desolidarizar esto. Vale, son detalles muy sencillos. Bueno, aquí lo veis más en... con un zoom. Y aquí, pues, un detalle de cubierta, ¿no? En este caso es otra vez la fachada doble panel. Veis que se hace el peto y que esta estructura siempre va fijada en la estructura principal. Bueno, en este caso se genera una cámara ventilada. Bueno, detalles de carpinterías también, con elementos auxiliares de acero. Vale, para soportar el... Esto va a depender también de la longitud de la ventana. Y, bueno, hay una sección por fachada así, un poco general, para que os hagáis la idea del... Bueno, esto sería un poco... No sé si tenéis... Yo os ánimo, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que decir, pues... Pues estoy a vuestra disposición. Cuando el panel es trasdosado, es ese trasdosado el que marca esa distancia de 60. Si fuera una fachada de doble panel, esa estructura podría ir cada 80 centímetros. Bien, pero 60 sería un poco... 60 sería el estándar, sí. Y el panel está modulado, digamos, el submódulo es 60, o sea, tiene 2.400. Sí, eso es. 2.400 por 60, por 1.20. Por 60, por 60. 60 siempre de 8. Sí. Vale. Y tiene que tener cuatro apoyos, ¿no? En horizontal. Quiero decir, tiene que estar apoyado... Sí, cada 60. Cada 60 también. Sí. Y los espesores se pueden configurar desde 6... 6 a 120. A 200, hasta 200 incluso, sí, 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 sí. En ese sentido, depende de cada proyecto. Quiero decir, un proyecto que se va a hacer in situ, pues tú puedes combinar espesores, ¿no? Dar en el fachado a 10, en el forjado con 6 suele ser suficiente, pero en cambio cuando te estás en una fábrica que va a trabajar de manera, digamos, industrial, es interesante tratar de que el envolvente tenga el mismo espesor. Entonces, con esos complementos, complementando con una lana o con una cubierta invertida, puedes llevar a esto. ¿Y luego se puede hacer como tipo sate? O sea, por fuera ponerle un tipo enfoscado, ¿no? Sí, por fuera se puede o con un mortero flexible, mortero con malla, que es el mortero habitual de cualquier sate, o un aplacado, hay diferentes aplacados, o una fachada ventilada. Luego esta fachada ventilada va a depender si es muy pesada o poco pesada, va a tener que ir hasta la estructura del principal o no, eso se estudia para cada proyecto. El tema es de esa libertad que tiene el panel de cubierta, el panel tradicional de ser de pizarra, esa libertad dársela al resto de la envolvente. Gracias. 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 Hola, hola. Bueno, pero no hay mucha falta. Y entonces, es importante la inclusión de instalaciones. Los sistemas tienen que ser capaces de tener dentro instalaciones cada vez más. ¿No? Y repito, tienen que ser obsoletas y tienen que ser muy... pues eso, como estabas viendo aquí, pues hasta el final se tiende a cosas que queden vistas y tal porque, por esa razón, no? Entonces, bueno, lo tradicional sabeis que son las rozas, que es como que construyes algo, luego tienes que romper, generar residuos y tal, y los sistemas un poco tipo pladur, en ese espacio que hay en todas las estructuras auxiliares, todos los sistemas ligeros necesitan estructuras auxiliares, y en este espacio es donde se aprovecha para meter instalaciones. Normalmente podemos meterlas fácilmente en un sentido, si son montantes, o sea, verticales, tú puedes meter cosas en vertical, pero si tienes que ir en horizontal, como suele ocurrir, pues necesitas unos agujeros o algo para que hay que preverlo para esto de las instalaciones. Sí, era eso. Que si se puede participar en parejas o no tiene que ser nada más. Gracias. 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 Muchas preguntas. Muy bien, pues nada, yo. Bueno, ¿qué quiere decir que estamos en Madrid de Soca? Tenemos el Maravillas, el César Carlos, el Colegio Mayor César Carlos. Antes había una vivienda, pero que se destruyó. ¿Tenemos algo más? Y la fundación que los estudios, que eso será interesante, que estará conservado un poco todo. Pero bueno, acá hay el Bretón de los Herreros aquí en Arguelles, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna cosa más? Raúl, ¿algo? Bueno, pues nada más, muchas gracias. A ver si se animáis. Gracias.